La lectura del profeta Isaías Así dice el Señor Dios, Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los hordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor. Y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a acoger a otro en el hablar, y al que defienden en el tribunal con trampas, y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dominus phobiscum, aleluya, 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 aleluya. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, ¿Qué le suceda conforme a su fe? Y se le abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Hoy, estamos en el sexto día de nuestro peregrinaje a Belén, esperando que Jesús nazca en nuestras vidas de forma nueva y profunda. Y recuerden, ya hemos hablado de la plegaria, que comienza con silencio. Hemos hablado de los silencios, los silencios de los ojos, oídos, la boca, la mente y el corazón, lo cual lleva a la oración verdadera. Hemos hablado de las siete R's de la oración, meditando sobre la palabra de Dios. Y esa fue la primera P, plegaria. Hemos hablado de preparación. Hoy hemos hablado de perseverancia. Y la penitencia, ese es un tiempo de penitencia en preparación para el nacimiento de Jesús. La penitencia hará espacio para Jesús en nuestros corazones, porque tenemos que deshacernos de nosotros mismos, nuestro egoísmo, nuestro amor propio desordenado, nuestro orgullo. Dejar de estar demasiado aferrados a nuestras opiniones. Somos pequeñas criaturas y, por supuesto, tenemos que disciplinar la carne que hace guerra contra el Espíritu, si queremos que el Espíritu guíe nuestras vidas. Así pues, hoy hablamos de penitencia. En este primer viernes, en el tiempo santo de aviento, y el primer viernes siempre es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra vida entera debería serlo. Pero, Jesús, en su gran misericordia y compasión, desapareció ante Margarita María e hizo doce promesas que pueden buscar en Internet. No tengo tiempo de hablar de las doce promesas hoy, pero una de ellas es que Jesús bendecirá a los hogares en donde la imagen del Sagrado Corazón sea expuesta y reciba honor. Les insto a todos a que entronicen el Sagrado Corazón de Jesús en sus casas. Que la familia se arrodille ante la imagen de Dios, de Cristo, Rey, y que Él tome las decisiones en sus vidas. Y siempre es bueno tener junto a esa imagen, la imagen del Inmaculado Corazón de María. Recordemos que María es una persona humana, perfecta en su respuesta al plan de Dios, de amor, de ser la Madre de Dios. Y estamos peregrinando con la Santa Familia, con Jesús que está en el vientre de María, y con San José. También podemos ver una imagen de San José en sus casas, la Sagrada Familia. Sería maravilloso tener una imagen de la Sagrada Familia en casa para enseñarles cómo vivir la vida familiar. Mantengan a Jesús como el centro de todo. Pero Él es el Rey. Él toma las decisiones. Pero Jesús también hace esta promesa. El amor todopoderoso de mi corazón será concedido a todos los que reciban comunión el primer viernes de nueve meses consecutivos. La gracia del arrepentimiento final. No morirán bajo ni disgusto ni sin recibir sus sacramentos. El corazón será su refugio seguro en esa última hora. Todos debemos querer esa gracia, la gracia del arrepentimiento final. Rezo ahora para que reciban la gracia del arrepentimiento final. Y la gracia para recibir esa gracia. Recibir la gracia y responder a la gracia. Ya he consagrado las últimas dos horas de mi vida al cuidado de la Santísima Virgen María y San José. Porque esas últimas horas de nuestras vidas son muy importantes. Cuando el diablo hará su último ataque para tratar de robar nuestra alma. Queremos llegar al cielo. Y queremos que Jesús, quien obtuvo la victoria para nosotros, que nos cubra con su preciosísima sangre. Y Él hace esa promesa. Los nueve primeros viernes seguidos consecutivos reciban comunión. Solo si están en estado de gracia, por supuesto. Pero recibís comunión, haciendo expiación a su sagrado corazón. También a confesarse ocho días antes u ocho días después. Haciendo expiación al sagrado corazón de Jesús. El programa original era ocho días, aunque luego fue expandido a veinte. Igual animo a las personas a que hagan confesión por lo menos una vez cada dos semanas. Por lo menos cada mes. Es buena práctica. Cuando yo era niño, nuestra madre nos hacía era confesarnos todos los sábados. Si no quería paz en la familia. Y si mamá no podía venir con nosotros, teníamos que regresar con evidencia, como un boletín o una rama de palma para mostrar que habíamos ido. No creo que la gente pequeñe hoy menos que hace cincuenta años atrás. Dios provee los medios para que tengamos unión con Él. Así que hemos de hacer expiación ante el sagrado corazón de Jesús para recibir comunión dignamente y con la intención de recibir estas promesas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hieren el corazón de Jesús? Por las que expiamos todos los pecados, por supuesto, pero hoy en especial tenemos un día universal de oración y ayuno. y penitencia, lo cual debemos hacer cada viernes, excepto durante octavas especiales o solemnidades. Y hacemos expiación al sagrado corazón de Jesús por las cosas que realmente llenan su corazón. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? La falta de amor a Dios. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. El segundo, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento prohíbe la idolatría. Tenemos que examinar si la idolatría ha entrado en nuestras vidas. cualquier cosa que evite que pongamos a Dios en el primer puesto es un ídolo y hay que eliminarlo. No hay lugar para la idolatría. Hay una relación con Dios. Solo Dios es Dios. Solo hay que destruir todos los ídolos. ¿Qué más ofende el sagrado corazón de Jesús cuando uno recibe comunión de forma indigna, de forma irreverente, sin honrar el gran don de su cuerpo, sangre, alma y divinidad? Ofensas contra el santo nombre de Dios. Eso hierra el corazón de Jesús. La gente que no viene del santo sacrificio de la misa, los días santos de obligación, los domingos y los días santos de obligación. Dios nos da 168 horas cada semana. Nos da vida, la vida misma. ¿Acaso no podemos darle a Dios una hora? Y eso nada más es una obligación mínima. Quiero darle a Dios cada momento de mi vida. No quiero nada más darle una hora. Sé cuánto problema puedo causar en las otras 167 horas que me quedan. Cada minuto le pertenece a Dios. Podemos hablar de las ofensas contra Dios en su plan para el matrimonio. Sabemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es indisoluble porque representa la unión de Cristo y la iglesia. Necesitamos el testimonio de matrimonios santos y familias santas. Hay muchas otras ofensas contra el corazón de Jesús pero Jesús es compasivo y nos ofrece esta forma de hacer expiación hoy. La plenaria, el ayuno, la expiación. Esto me lleva al santo del día, San Nicolás, el obispo de Myra en lo que hoy es Turquía. Muchos le llaman Santa Claus pero él es mucho mejor que Santa Claus. Es un santo de verdad. Él fue fiel a Jesús. Vivió una vida de caridad radical. Él heredó riqueza pero la regaló. Él logró muchos milagros y actos de caridad por eso la gente atribuye el nombre de Santa Claus a él. Por ejemplo, hubo tres mujeres que querían casarse pero en aquella época hace falta tener dote como eran pobres iban a ser vendidas a la prostitución. Horrible. El tráfico humano es horrible y la peor forma de esclavitud y es muy prevalente en el mundo hoy en día y hay que rezar para que llegue a su fin. Tenemos que hacer expiación. Así que San Nicolás para la hija mayor pasa por la casa y tira una bolsita de oro en la casa y se puede casar y luego lo hizo para la segunda hija y la tercera hija. Así que también sería muy generoso en apoyar a las personas necesitadas. Obraba milagros, ayudaba a la gente perdida en el mar, en las tormentas, ayudaba a los soldados a librarse de la ejecución, pero él mismo fue perseguido por la fe, metido en prisión y torturado. Yo creo que el mayor don que San Nicolás nos da es su compromiso fervoroso a la fe. Una relación con la Santísima Trinidad es el mayor obsequio que podemos recibir. Para eso fuimos creados, la vida eterna con Dios. Mientras que San Nicolás es conocido por la caridad y grandes milagros y honrado en muchos países en el mundo, entero, muchas iglesias construidas en su honor, yo señalaría hacia su fervor por la fe. Él era obispo en el momento del concilio de Niceno, de Nicea. Los domingos y feriados santos reclamamos el credo Niceno de Constantinopla con el que concluirá esta homilía en un momento. Es nuestra fe, San Nicolás San Nicolás luchó contra la herejía ariana, que era una mentira del infierno que decía que Jesús es menos que el Padre. pero Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todas las cosas fueron hechas y eso vamos a proclamarlo. Él es Dios, Él es el que nació por nosotros, Él asumió nuestra naturaleza humana pero permanece la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno que se hace carne por nosotros y quien está aquí en la Eucaristía por nosotros. debemos estar agradecidos debemos defenderlo contra las herejías y San Nicolás luchó contra el paganismo el paganismo no tiene lugar en la Iglesia Católica San Nicolás fue incansable en luchar contra el paganismo él tomó medidas extremas de hecho derrumbó el templo de Artimeo por ejemplo el paganismo y la herejía no tienen espacio en nuestra fe como dije ayer existe una Trinidad no santa que el diablo utiliza para luchar contra Dios estamos hablando de la Trinidad del relativismo moral eso no es correcto hay 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y lo entendemos correctamente a través del magisterio de la Iglesia no somos el centro de todo Dios es el centro de todo no hay nada que sea relativo a mi tenemos que deshacernos del relativismo moral existen males intrínsecos como el aborto y acciones gravemente desordenadas como la actividad homosexual queremos que la gente tenga felicidad y vivan como Dios quiere que viven tenemos compasión por todos todos han sido criados en imagen y semejanza de Dios les ayudamos a cargar su cruz si tienen problemas con los pecados de la carne soy un sacerdote célibe les puedo decir soy el hombre más feliz del mundo dándole luz al mundo dándole luz a la gente en todo el mundo no ha habido un solo caso reportado en la historia de la humanidad de nadie que se muera por no tener sexo nadie jamás ha explotado por vivir una vida célibe y casta así que abramos nuestros ojos como escuchamos en el evangelio abramos nuestros ojos sepamos para que fuimos creados pero es que hemos la dignidad de nuestro ser de eso se tratan los mandamientos segundo miembro de la trinidad no santa es el ironicismo falso la paz falsa no hay paz entre la luz y la oscuridad no hay paz entre Cristo y el diablo de hecho hay enemistad entre la semilla de María y la semilla del diablo leamos Génesis capítulo 3 queremos que todos los pueblos vengan a reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes Señor de Señores Dios mismo y el tercer aspecto de la trinidad no santa es el sincretismo en donde la gente trata de ser una amalgama de todas las religiones de todas las fes entre comillas no hay un solo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la Santísima Trinidad cualquier cosa que vaya en contra a la enseñanza católica está en error hay elementos de verdad en otras religiones pero no hacemos una amalgama de las religiones y decimos son todos iguales Dios es siempre igual no es es una mentira del infierno así que pedimos a San Nicolás que nos ayude a luchar contra las herejías y el paganismo en esta trinidad no santa del relativismo moral irrenicismo falso la paz falsa y el sincretismo San Nicolás ayunaba cada miércoles y viernes volviendo al tema de la plegaria de ayuno hay que hacerlo hoy en día así es como se expulsan los demonios así que vamos al credo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para azúcar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios Padre ayúdanos en este peregrinaje para que Jesús nazca en nuestras vidas de forma profunda y nueva en esta Navidad acojamos el don de nuestra fe en su plenitud y vivámoslo San Nicolás ruega por nosotros y vivámoslo Gracias.